Vamos a enlazarnos con Jorge González, que él se encuentra recorriendo la ciudad para traernos el más de los oportunos reportes. Ahora, ¿quién se atoró? Jorge, buenos días. Bien, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y bueno, pues sí, se atoró un trailer bastante largo, de estos de caja de bastantes metros. Y bueno, trató de incorporarse del anillo periférico hacia el eje 6 sur. No lo consiguió y bueno, pues se llevó una parte de este barandal metálico y por supuesto, pues ya no pudo dar la vuelta. El tractocamión, pues se subió en una parte hacia la banqueta y otra más quedó del otro lado. Y definitivamente, pues no pudo hacer esta maniobra, pues la verdad es bastante laboriosa. Es que está muy larga la caja de este trailer y bueno, pues las consecuencias en el anillo periférico, pues ya son bastante severas. Sobre todo, las personas que vienen del viaducto hacia el eje 5 o 6 sur, pues se van a encontrar este tráfico porque no se pueden incorporar. Así es que bueno, pues la alternativa es continuar a través del anillo periférico hacia Barranca del Muerto. O un poco antes, darse vuelta en calle 10 para bajar hacia la avenida Revolución. Todavía faltan algunos minutos para que puedan desatorar este trailer, que lo van a tratar de sacar en reversa hacia el anillo periférico. Y de esta manera ya poder liberar este acceso del periférico hacia el eje 6 sur. Por lo pronto, la información que tenemos desde aquí, en vivo, desde el anillo periférico y la zona de San Antonio. Gracias Jorge, seguimos pendientes. Hagamos usted el favor. Y recuerde, que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.